Gracias. Quinta ese muchacho la chaqueta que lleva a dar algo que hace calor. Se lo hemos dicho. Acá hace calor, o sea... Un aplauso, por favor, para esto de... Hay veces que lo que se hace con una puesta es una cena, macho. O sea, subir así. Estima con la pana sacerdista esta musicalita, ¿sabes? Bueno. Vamos a seguir con el siguiente tema. Que lleva por nombre... Siste... La... 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de Guadalajara, aunque no en estos tiempos nos hemos tenido que vivir aquí en Madrid, o sea que somos ya de la familia. En primer lugar quiero dar un fuerte aplauso a las bandas que han actuado antes, a Manoloria y a Enfrey, que lo han dicho de puta madre, que lo han sonado de la hostia, y sobre todo hemos visto que son la gente de puta madre, que han tratado de compartir este año con ellos y que sea por muchas veces más. Vamos a ver un tema ahora, en nuestro segundo disco, éxodo, que está a la venta, también en el equipo, y más bajos aquí, si no lo podéis conseguir, esto es el fin del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 ¡No! 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 ¡Sí! ¿Veis una más? ¡Sí! 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 ¡Morte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!